Hola, mi nombre es Julieta Darkier, nosotras somos Entre Aires Duo, me acompaña Lara Marcó en guitarra y les vamos a dejar una milonga de Alberto Mastra que se titula Miriñaque. Vamos a hacer volver atrás el almanaque y recordarles el 1910 cuando las damas se vestían con Miriñaque y se cubrían desde el cuello hasta los pies, cuando mi papi se dejaba la patilla, cuando el bigote daba porte de señor, cuando se usaba el pantalón con la trencilla, el cuello alto y la corbata de plastro. ¿Dónde están, dónde se han ido mis tiempos queridos? ¿Dónde están los carreteros del puerto arenero? ¿Dónde está mi barrio norte? ¿Dónde está Pepo el cantor? El recero la tablada, el rosalino tabuada, ¿dónde están quién lo llevó? Tiempo de ayer que fue rodando y se perdió, lo mismo que el Suicé, lo mismo que el Perno. ¿Dónde estarán, te cantarán, te llorarán, igual que yo? ¿Dónde estarán? Pregunta la elegía de quienes ya no son, como si hubiera una región en que el ayer pudiera ser el hoy, el aún, el todavía. En la música están, en el cordaje de la guitarra trabajosa, que trama en la milonga aventurosa la fiesta y la inocencia del coraje. Cuando los novios se sentaban a tres metros, era el fonógrafo la moda antes del dial. Cuando en Victoria se paseaba por el centro, había una línea solamente de trackway. Aunque parezca una comedia lo que pienso, y me critiquen porque soy como yo soy. Con todo orgullo yo me quedo con mis tiempos, aunque me obliguen a vivir al ritmo de hoy. ¿Dónde están, dónde se han ido mis tiempos queridos? ¿Dónde están los carreteros del puerto al enero? ¿Dónde está mi barrio norte? ¿Dónde está Pepo, el cantor? El recero, la tablada, el rosarino, tabuada. ¿Dónde están? ¿Quién lo llevó? Tiempo de ayer que fue rodando y se perdió. Lo mismo que el Suicé, lo mismo que el Perno. ¿Dónde estarán, te cantarán, te llorarán, igual que yo? ¿Quién lo llevó? ¿Quién lo llevó? ¿Quién lo llevó? Gracias.